El cambio de... vamos a ver si por esta línea podemos comunicarnos con el diputado José Ramón Cabrera Él está solicitando... la comisión le encabeza el senador José María Sosa El que le encabece, yo soy amigo de José María Sosa, pero no ha hecho un trabajo digno ahí Es un trabajo cuestionable, por eso Ramón Cabrera está diciendo que se la quiten la comisión Sería importante también escucharlo a él, sería importante... está José Ramón Cabrera aquí Vamos a ver y ojalá que nos podamos comunicar también con el senador José María Sosa Buenos días Cabrera Hola, ¿cómo estás Julio? Bien, bien A todos ahí, Eury Hermano y amigo, ¿cómo estás? Y nuestro amigo José Laluz, que es prácticamente de nosotros el tema completo Y Yolanda Martínez ya está por aquí Ah, Yolanda ya llegó Sigue afectada, yo no sé si el telemérico la puso peor Pero bueno, se ve mejor hoy Pero Cabrera, ¿por qué tú entiendes que el senador debe cambiar la comisión que tiene este caso de las ANT? Y nombrar una comisión especial quitándole a la carta de la carta Claro, claro señores, porque no tienen interés, no tienen interés ¿Desde hace cuánto tiempo? Como ustedes recuerdan Como ustedes recuerdan Y como bien dijeron La Cámara aprobó este proyecto de ley Y eso va a tener dos años ahí Dos años Dos años Lo dejaron perigüe Dos años Solamente convocaron a una reunión A una sola ¿Y saben con quién fue que la convocaron? ¿Con quién? Con la AFP ¿Quiénes forman parte de la comisión? La preside José María Sosa Yo no sé quién la integran Yo sí sé quién la preside José María Sosa Ok Entonces Inmediatamente Incluso Ese día que la recibieron Lo que hicieron fue Que la AFP llevaron un proyecto de ley Para aumentar los años En que un ciudadano puede ser un afiliado pensionado Se lo aumentaron Para que siga aumentando más las ganancias Eso fue lo que llevaron Diputado Una preguntita Y ese solo día Inmediatamente Ya engavetaron ese proyecto Una pregunta, diputado ¿Qué tipo de disposiciones Digamos de manera general Contempla el proyecto Que aprobaron ustedes en la Cámara? Mire Son Realmente Tienen cuatro puntos Incluso La indexación de las pensiones Que la ley lo establecía Y no lo hacían Después Bueno Pues Fruto de nuestra presión La indexaron Ya la indexaron una vez Tienen Tienen otras disposiciones Del seguro Para la Para aquellas personas Ya que pasan De los 60 años Le quitan Y si lo pensionan Le quitan El seguro de salud Pero yo me he concentrado En el tema En el tema De la presión Exactamente Entonces De lo que cobran La AFP ¿Cómo afectarían Entonces los beneficios A partir de lo que se aprobó En la Cámara? Porque como bien decía José La Luz No, no Yo sé lo que ganan Lo que le pregunto es Lo que se aprobó En la Cámara Porque usted Lo que plantea Es que a dos años ¿Verdad? Evidentemente Pues no hay un gran interés En el Senado Entonces Ni un gran Ni un gringo Ni nada Entonces Lo que usted Lo que están planteando Desde la Cámara ¿Cómo afectaría Los ingresos De las AFP? Oh Que Solamente Las ganancias Porque como decía José Con el 0.5 Ellos cubren Exactamente Sus costos Y un chisma ¿Por qué? Porque los costos Son mínimos Con el 0.5 Lo que Lo de 30% Es todo ganancia Exactamente Todo ganancia Porque Por ello depositar ese dinero En el Banco Central Y comprarlo En el Banco Central Y con esta rentabilidad Ellos le aplican A esta diferencia El 30% Y todo eso es Exactamente Para la AFP Si tú Le quitas menos Le bajas la comisión Pues eso va Para la previsión social Eso va para Para la pensión Será más alta En el futuro Ustedes saben Que ahora Recientemente El gobierno Se hizo representar En Washington Y allí La República Dominicana Junto a México Y Haití Serán los países Que tenerán En el futuro Las pensiones Más bajas Los montos Menos de un 24% Será Del sueldo Que va a ganar Ese dominicano En el futuro Cuando vaya a ser pensionado De su sueldo Un 24% La cuarta parte Eso que le llaman En algunos lugares Que eso es una estafa Porque como tú tienes 30 años trabajando 30 años trabajando Guardando Y al final Tú tienes 30% De tu sueldo Será Ahora tu pensión Eso es lo que se está acumulando Pero Cabrera Eso lo hizo El Banco Mundial Cabrera ¿Tú crees que Esto se ha estancado Por la comisión O También Hay una línea General ¿De dónde? ¿Qué es lo que pasa? Mira Julio Es probable Yo lo que quiero Que hablan La discusión Por Dios Que hablan La discusión Porque Probablemente Se puede cambiar Otro esquema Porque en México La cambian Todos los años Cambian la comisión Aquí tienes 12 años Y no se cambia Eso es mejor que Operar una ruta De narcotráfico Todos los meses Cambian Todos los años Hay que cambiarla En Perú Hay una competencia Aquí no Tienes 12 años Ganándose lo mismo Entonces yo creo Julio Y es verdad En el gobierno Están tratando Pero de eso Están amagando El gobierno De Hipólito Pero que están tratando De que De cambiar La ley De modificar Aquí hay un miedo Que te habla No, que la ley Tiene que ser integral Y que es muy técnica ¿Qué significa eso? Pero cuando aplicaron Esa ley Fue por decreto Y no hubo que hacer Ninguna técnica Para poner eso Hasta el 30% ¿Cómo por decreto? No fue por la ley No, como yo digo Decreto Quiero decir Que dieron un copy-pay A la ley Que había O me dijo Un tablítica Para beneficiarlo Y ahora no la hay Para dejarlo de beneficiar Bueno, pues Exactamente Gracias No, pero una última Pregunta de más ¿Cuál es José María Sosa? ¿Quién es que forman la comisión? Ya le preguntamos Dijo que no saben No saben No saben No saben Una comisión especial Y para que empecemos A discutir la ley Porque probablemente Lo que yo estoy hablando No Yo sé que se pueden cambiar cosas Pero vamos a empezar La discusión Vamos a invitar a sectores Aquí vamos a abrirla No engavetando una cosa Que lo que va a beneficiar Es al pueblo dominicano Esto es lo que yo digo Bueno, pues gracias Al diputado José Ramón Cabrera Un abrazo Gracias